Música Advertencia Este vídeo contiene una explicación en forma de vídeo de un comentario de texto Sería deseable que antes de verlo se trabajase autónomamente para sacarle el mayor provecho posible a la explicación Se podrá encontrar el texto en el cajerín con la descripción del vídeo En esta ocasión vamos a desarrollar un comentario de las funciones del lenguaje a partir de un fragmento extraído de la casa de Bernarda Alba Lo primero que cabe señalar con respecto a él, adelantando la conclusión, es que se trata de un texto literario Más exactamente un texto de carácter dramático o teatral Por lo que se pueden distinguir en él claramente dos apartados o dos tipos de secuencias Por un lado, las acotaciones, que son en este caso solamente tres Sobrecogida en la línea 1, Alto en la línea 4 y Adela Llora en la línea 15 En ella solamente se observa la función referencial Pues el autor pretende informar de forma objetiva sobre la actitud con la que han de ser declamadas Algunas intervenciones por parte de las actrices Así como algunos aspectos del decorado, de la ejecución, etc. Aunque en este fragmento no aparecen de ese tipo ¿Qué marcas lingüísticas son las que permiten justificarlo? Básicamente, el empleo de la modalidad oracional enunciativa De la tercera persona gramatical, del modo indicativo, etc. Algo que solamente puede observarse en la última acotación Pero también en las otras se observa la denotación con que están utilizados los dos términos que contienen La segunda secuencia, mucho más abundante, se corresponde con las intervenciones De los personajes que aparecen en escena La poncia y Adela Intervenciones en las que, lógicamente, predomina la función apelativa Algo que se explica fácilmente Porque están dialogando o discutiendo, más bien Sobresalen, en este caso, dos marcas lingüísticas para justificarla Por un lado, la presencia en la primera parte del fragmento de varios enunciados De carácter interrogativo directo Algo que se explica porque los personajes se interrogan mutuamente Persiguiendo que el otro les ofrezca la información que reclama Cabría, no obstante, preguntarse si en algunos de estos casos Se trata más bien de preguntas retóricas Y, en consecuencia, son ejemplos, por tanto, de la función expresiva Bien porque no parecen esperar respuesta por parte de su interlocutor Bien porque, en algún momento Me refiero a la pregunta ¿Qué sabes tú? En la línea 7 Da más bien la sensación De que Adela, en lugar de preguntarle directamente Está espetándole a la poncia Con acritus Que ya no sabe nada La segunda marca que permite justificar El predominio de la función apelativa Es la aparición, a lo largo de todo el fragmento Denunciados exhortativos Lógico, pues durante la discusión Se emiten recíprocamente órdenes Muchos de los cuales aparecen con una forma en presente de imperativo Como ocurre en las líneas 3, 5, 6, 14 Y en los dos casos o ejemplos de la línea 18 Otros, en cambio, ya que la orden aparece negada No hagas tal cosa Aparecen bajo la forma gramaticalmente correcta en estos casos El presente del subjuntivo E incluso aparece una forma de presente de indicativo Te aguantas en la línea 15 Que hemos incluido entre las exhortaciones Porque equivale a una orden Aguántate Antes de pasar a justificar la siguiente función del lenguaje Conviene indicar una obviedad Y es que si predominan los enunciados interrogativos y exhortativos También predomina la segunda persona gramatical Que también demuestra el predominio de la función apelativa Ah, y por supuesto Cabe la posibilidad, aunque yo no me decantaría por ella De señalar que algunos de los enunciados analizados Concretamente el primero, en la primera intervención de Adela Responde más bien a la función fática Pues podríamos suponer Que si está pidiendo que repita la poncia lo expuesto Es porque ha habido un problema a la hora de comunicarse Es decir, ha habido un problema en el canal A la hora de transmitir la información En cualquier caso Además, a lo largo de este diálogo Existe algún elemento propio de la función expresiva Y también de la función poética Pero no resultan funciones predominantes Sino secundarias Se emplean con el objetivo Únicamente de que las intervenciones de estos dos personajes Ganen o aumenten en expresividad Se produce en la intervención de Adela En ciega debías estar De la línea 9 Porque en este caso se altera el orden lógico De los constituyentes oracionales Lo normal sería Debías estar ciego Pero como Adela desea que su amenaza resulte más contundente Como desea cargar todas las tintas Sobre la ceguera que le desea la poncia Coloca el atributo en primer lugar Por su parte, la poncia Con el ánimo de resultar también más amenazadora Recurre en las dos intervenciones señaladas En su cuarta y en su quinta intervenciones A sendas y pérgoles En su último fragmento marcado Es posible además observar otros elementos También propios de la función expresiva La alteración del orden lógico De nuevo, lo normal sería No sé lo que te propones Por mucho que lo pienso Con la que logra cierta expresividad Y también el empleo de la primera persona Dramatical, de verbos intelectivos, etc En la última intervención de la poncia La más extensa Falta una última función del lenguaje que señalar La función referencial ¿Por qué? Fíjate en que en esta parte del texto Esta parte del texto se corresponde Desde el punto de vista del modo de locución Con una secuencia expositivo-argumentativa Habrás observado en que aparecía La función expresiva ¿Quién dice que no te puedes casar con él? Es una pregunta retórica Porque no pretende que Adela le responda Sino que expresa más bien con ella Su propia opinión Esta secuencia se corresponde con la tesis Que recoge una opinión personal de la poncia Porque este personaje emplea un argumento De causa-efecto Con una estructura circular o de encuadre La tesis al principio y al final Y entre una y otra La premisa o el cuerpo argumental Y de causa-efecto En el momento en que expone Cómo es angustias Causa Lo que permite suponer Que morirá Y Pepe podrá casarse con Adela Efecto o consecuencia Así es en la parte más expositiva En la del cuerpo argumental En la que es posible identificar Las marcas lingüísticas propias De la función referencial Por ejemplo Se puede observar Que todos los enunciados Enmarcados en la secuencia destacada Todos presentan una modalidad oracional Enunciativa Y están construidos Siguiendo el orden lógico De los constituyentes oracionales Sujeto, verbos y complementos Esa no resiste algo Es estrecha de cintura Pepe hará algo Esa eres tú En todos estos enunciados Además Predomina claramente La tercera persona gramatical En sujetos Verbos Pronombres Así como el modo indicativo Que es el modo De la denotación Y de la realidad Como también por supuesto Existe denotación En general Cuando emplea Los adjetivos Con carácter descriptivo Para describir Valga la redundancia Angustias Estrecha de cintura Vieja Todo lo anterior No es obstáculo Sin embargo Para que aparezcan Algunos elementos Propios de la función expresiva Porque Claro Está exponiendo Exponiendo para argumentar Pero Este resulta Un texto O esta parte del texto Resulta Un texto Claramente subjetivo ¿En qué se aprecia? En el primer enunciado Por ejemplo En tu hermana Angustias Es una enferma Se puede observar Cierto tono Mordaz Malicioso Incluso despectivo Cuando a continuación Se refiere a ella Con el demostrativo Esa También emplea La poncia Términos valorativos En grado superlativo Absoluto Además Como la más hermosa Así como formas En primera persona Gramatical Recapitulando En el texto literario De carácter teatral Hay dos tipos De secuencias Acotaciones En las que predomina La función referencial E intervenciones De los personajes En las que predomina La función apelativa Sin embargo En algunos momentos De esta conversación Aparecen elementos De la función expresiva E incluso De la poética Pero estos testes Están utilizados Para ganar En expresividad Y como queda expuesto En la última intervención De la poncia Existe también Una secuencia Expositivo Argumentativa Cuya tesis aparece Bajo la forma De una pregunta retórica Ergo Función expresiva Y en cuyo cuerpo Argumental Predomina la función Representativa O referencial Con elementos De la función expresiva Nuevamente Ya que es una exposición Con altas dosis De subjetividad No obstante